Nos desplazamos a Estados Unidos porque allí en el mundo de Silicon Valley una creencia ha comenzado a extenderse entre los magnates tecnológicos, esta creencia revela sus más oscuros secretos y sus planes para escapar del colapso que ellos mismos están provocando. Douglas Raskoff, teórico de renombre mundial en cultura digital, desentraña esta intrigante trama en su nuevo libro La supervivencia de los más ricos. Y es que hay un cambio de mentalidad, este es el núcleo de la nueva corriente ideológica que ha surgido entre los multimillonarios de Silicon Valley. Según Raskoff, estos magnates han reducido el futuro de la tecnología a una única obsesión, escapar del resto de nosotros, escapar de las consecuencias de sus propios negocios. Y es que no se trata solo de tecnología, se trata de escapar de un mundo que ellos mismos han llevado al borde del colapso. Cohetes espaciales de Elon Musk, el metaverso de Mark Zuckerberg y mansiones fortaleza en lugares remotos, son solo algunos ejemplos de cómo están buscando esa salida. Raskoff revela en una entrevista exclusiva que esta nueva mentalidad no es simplemente una teoría, sino una realidad que descubrió en una reunión privada en el año 2018. Multimillonarios planificando búnkeres, discutiendo sobre la ubicación perfecta para el evento, un suceso catastrófico que temen y para el cual buscan escapar. ¿Es esto real o simplemente la trama de una película de ciencia ficción? La conversación cambió cuando estos magnates comenzaron a interesarse por detalles específicos, como el suministro de agua en los búnkeres, áreas seguras y hasta guardias de élite para protegerse del resto de nosotros. Esta nueva mentalidad es como una superproducción de Marvel, donde buscan un desenlace claro, una victoria o derrota, una salvación o condena. Y según Raskoff, esta mentalidad incluye la creencia, casi religiosa, de que podrán desarrollar tecnologías que rompan las leyes de la física, la economía y la moral, para ofrecerles una escapatoria del apocalipsis que ellos mismos han creado. Pero, ¿es este plan de escape realmente viable? Raskoff advierte que, la mentalidad no es la solución, y que estos magnates, lejos de trabajar para evitar el colapso, están obsesionados con encontrar formas de escapar, incluso proyectos actuales, como la construcción de una nueva ciudad sostenible, plantean preguntas sobre las verdaderas intenciones detrás de estas iniciativas. A saber a qué altura de la construcción de esos búnkeres estarán en estos momentos. Pero construir un búnker no es tarea fácil ni rápida. Los expertos en construcción subterránea estiman que, dependiendo de la complejidad y el tamaño del búnker, el proceso puede llevar desde meses hasta años. Los multimillonarios, conscientes de los riesgos inminentes, buscan la perfección en cada detalle. Para realizar estos proyectos necesitan equipos de ingenieros altamente capacitados, expertos en construcción subterránea, desde la excavación del terreno hasta la instalación de sistemas de suministro de agua y energía. Cada fase requiere una planificación meticulosa y ejecución precisa. Además, estos búnkeres no son simples agujeros en la tierra. Están equipados con tecnologías avanzadas para garantizar la supervivencia y el confort. Sistemas de purificación de aire, generadores de energía autónomos y sistemas de comunicación de vanguardia, son solo algunas de las características que estos magnates buscan incorporar. Por ejemplo, algunos multimillonarios ya han llevado este deseo a la realidad. Peter Thiel, cofundador de Paypal, construyó su propio búnker en Nueva Zelanda, una obra maestra arquitectónica que refleja la obsesión de algunos por la escapada perfecta. Y es que este búnker, diseñado con un lujo exquisito, es solo un ejemplo de cómo los multimillonarios están dispuestos a invertir no solo en la seguridad, sino también en el confort de sus refugios subterráneos. Pero nos preguntamos, ¿qué se necesita realmente para sobrevivir en un mundo post-apocalíptico? La planificación no se limita solo a la construcción del búnker, sino también a la acumulación de suministros esenciales, desde alimentos no perecederos, hasta sistemas de filtración de agua, estos magnates están preparándose para cualquier escenario. Además, la construcción de un búnker implica simulacros de evacuación y entrenamientos de supervivencia. Los multimillonarios no solo buscan escapar físicamente, sino también estar mental y emocionalmente preparados para enfrentar lo desconocido. Pero es verdad que la seguridad es una preocupación principal. Expertos en seguridad y análisis de riesgos son consultados para garantizar que estos refugios sean impenetrables. Acuerdos con fuerzas de seguridad como los Navy SEALS son parte de la estrategia para protegerse de posibles amenazas externas. Para ellos es muy importante la tecnología de monitoreo constante, esto juega un papel crucial. Los multimillonarios quieren estar alerta ante cualquier cambio en el entorno, ya sea climático o social. La premisa es anticiparse a posibles riesgos. Como hemos dicho antes, no se trata solo de la seguridad física, sino también de la mental. Expertos en psicología trabajan con estos magnates para manejar el estrés y la ansiedad, asociados con la incertidumbre del futuro. En conclusión, construir un búnker subterráneo no es solo una cuestión de cavar un agujero en la tierra. Es un proyecto complejo y minucioso que abarca la ingeniería, la seguridad, la tecnología y la psicología. Y estos magnates están dispuestos a invertir tiempo y recursos significativos para asegurar su escape perfecto. Seguimos pensando en esa palabra, el evento. ¿Qué será eso? ¿Cuál es el verdadero significado detrás de esta búsqueda desesperada por la escapada? ¿Están realmente construyendo un refugio contra el colapso o es solo una fantasía de la élite tecnológica? ¿Ustedes qué piensan? Déjenme sus impresiones en la caja de comentarios. Y estar pendientes a nuestro próximo vídeo, siempre interesante. Déjame tu like, comparte el vídeo y no te olvides de activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.